Pues ya estamos aquí, vamos a hacer, vamos a comenzar bien. Como les acabo de decir, esta semana pasada hubo la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y se han renovado todos los cargos, desde el presidente hasta todas las comisiones. Una de ellas, que es la nuestra, es la de Comisión Episcopal, es una cosa difícil de recordar, Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Entonces, ahí es nada. Y se ha renovado, ha salido elegido como presidente el que ya lo era, don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, y luego se han incorporado cuatro obispos a ese equipo que va a trabajar por las misiones en España y en el mundo. Y uno de ellos es Monseñor Joseba Segura, que es obispo auxiliar de Bilbao. Ya estuvo el final del periodo anterior, también estuvo en esa comisión. Muy buenas, ¿qué tal están? Estoy bien contento de venir aquí a visitar por primera vez la 13. 13TV, que está haciendo un trabajo enorme de evangelización en toda España. Acompaña a muchísima gente enferma y a muchísima gente mayor que nos ve incluso a estas horas intempestivas cuando los programas religiosos a veces estamos. Bueno, y además usted tiene, además, como plus, tiene que ha sido misionero. Sí. Hasta hace muy poquito, además. Hasta el año 2017, en noviembre, sí. Hasta hace tres años. Sí. Y, bueno, ¿y cuál es la experiencia suya de misiones? ¿Has estado en Ecuador? He estado en Ecuador y con motivo de que estuve colaborando con la Caritas Nacional allí en Ecuador, pues tuve la oportunidad de conocer a muchos sitios, lugares, prácticamente todas las provincias ecuatorianas, en las distintas regiones, pero también en diferentes sitios de Latinoamérica. Sí, señor. Bueno, para saber de qué va esta Comisión Episcopal de Misiones y lo que es la Conferencia Episcopal, hemos preparado un vídeo breve que nos lo explica un poquito. La Conferencia Episcopal Española es una institución integrada por los obispos españoles en comunión con el Papa y bajo su autoridad. Su objetivo es promover la vida de la Iglesia, fortalecer su misión evangelizadora, potenciar la acción pastoral en los asuntos de interés común, coordinar las actividades eclesiales de carácter nacional o fomentar las relaciones con las demás conferencias. Esta estructura dan diferentes comisiones que, a su vez, se dividen en subcomisiones, cuya misión es trabajar de forma personalizada cada uno de los ámbitos que abarca. A partir de ahora, la Conferencia Episcopal tendrá comisiones de larga tradición, pero aparecen otras nuevas. El Comité Ejecutivo pasa a llamarse Comisión Ejecutiva y el Consejo de Presidencia se llama, a partir de ahora, Consejo de Cardenales y pasa de siete a nueve miembros. El objetivo es aumentar la efectividad al reducir el número de comisiones de 14 a 10. En esta Asamblea Plenaria se han aplicado los nuevos estatutos, inspirados en la reforma de la curia del Papa Francisco, que tienen como centro la evangelización. Bueno, ya nos hemos entrado un poco de cómo va la comisión, perdón, la Asamblea Plenaria de los Obispos, pero estábamos hablando de las misiones. ¿Cómo nace en un cura, porque entonces usted era sacerdote de la diócesis de Bilbao, el deseo de irse a Ecuador? En el caso de la diócesis de Bilbao tiene mucho que ver con la experiencia misionera de las diócesis vascas, que en el año 48 empiezan yéndose un grupo de sacerdotes a Ecuador, porque el Vaticano les ha concedido un territorio, concretamente la provincia de Los Ríos. Y eso se va transmitiendo como espíritu también en el seminario y, bueno, pues de alguna forma uno quiere también participar de esa experiencia. Tengo un tío que es diócesano también de Bilbao, que estuvo en Brasil 11 años. Y bueno, eso lo he vivido entonces en casa. Y entonces tenía ese deseo. Y cuando pedí por primera vez que me dejaran ir al grupo misionero vasco, pues en principio me dijeron que no. Hubo una oportunidad, una petición de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de que fuera a trabajar y a acompañarles un poco en el tema de Cáritas. Y eso ya sí, el obispo, en ese caso don Ricardo Blázquez, que era obispo de Bilbao, me dejó ir. ¿Y qué recuerdas y qué recuerdos trae de 12 años gastados allí? Porque 12 años son muchos años, marcan. Sí, lo que pasa es que como van pasando día a día, pues realmente uno tiene la sensación de que han ido muy rápido. Y lo que son mis 35 años de cura, de sacerdote, porque soy ordenado obispo todavía no hace ni un año, pues es una experiencia que me ha marcado muchísimo. O sea, porque, bueno, pues la gente de Latinoamérica vive la fe con una enorme fuerza y además tiene una experiencia que quizá aquí no tenemos todos. En situaciones muy difíciles, muy duras, mantiene la alegría, mantiene la sonrisa y es capaz de levantarse con ánimo y con esperanza y sabiendo que están acompañados. Y eso es una experiencia que quizá aquí, cada vez en Europa, es más difícil de tener para muchos. Bueno, yo digo que esto que ha dicho el Papa ahora, que ha hecho, ha anunciado que los que están en la escuela diplomática van a tener que pasar un año por misiones, a mí me parece fantástico. ¿No deberíamos pasar los curas también, en general, los curas diocesanos de España, un año irnos a las misiones? Yo creo que sería una experiencia formativa muy buena. Lo que no sé es si es conveniente imponerla como norma general, pero ciertamente que los diplomáticos vayan a esa experiencia y la tengan de un año me parece estupendo. ¿Qué aporta la misión a un sacerdote? ¿Y qué aporta a un sacerdote regresado el haber pasado por la misión? Pues mira, lo que aporta en mi caso es el hecho de tener una experiencia de acompañamiento en muchos ámbitos, especialmente con personas que son campesinas, con personas que son indígenas, experiencias que yo no había tenido aquí. Gente muy pobre, ir con la mochila, con todas las cosas de celebrar la Eucaristía, a un recinto y compartir con ellos dos, tres horas en un momento determinado y luego volverse y haber celebrado la misa en un sitio que no es ni capilla, porque es un sitio donde la gente se reúne para todo y que está muy sucio y que hay que limpiarlo, es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, una experiencia realmente de debilidad de medios que yo creo que nos acerca mucho al Evangelio. Porque aquí en Europa tenemos muchísima tradición, tenemos muchísimas cosas y allí no, allí todo es como más directo, como más sencillo, como más natural, espontáneo. ¿Y en qué le ha ayudado esa experiencia cuando viene para acá? Pues mira, cuando uno viene de allí tiene una experiencia de lo que significa Iglesia Universal. Es decir, si no sale uno de su ámbito, igual puede tener la sensación o la impresión de que todo el mundo es parecido a lo que uno vive, pero en realidad la Iglesia es enormemente grande, las situaciones de la gente son muy diversas y en ese sentido uno se enriquece muchísimo viendo a gente que vive cosas que aquí ya no se viven. Yo todavía, por decirte una cosa, ver a una madre como todos los días, a un hijo ya mayor, le bendice porque el hijo le pide mamita la bendición. Es decir, hay una sintonía madre-hijo, que también la tenemos aquí en otro sentido, pero que es profundamente espiritual allí y que tiene que ver mucho con la experiencia de Dios y de la Virgen, que acompaña en la vida de la gente en situaciones, como digo, complicadas a veces, pues realmente es algo que te marca. Sí, sin duda, sin duda que ayuda. Y además la universalización de la mente, ¿verdad?, y de tener la cabeza puestas en cosas que realmente... Sí, sí, o sea... Bueno, ha hablado de los ríos, de la diócesis de los ríos ahí en Ecuador, donde empezó el clero vasco, y luego se creó eso de las misiones vascas. ¿Cómo ha funcionado todo eso? ¿Cómo surgió y cómo ha funcionado todo esto? Porque es muy bonito, yo creo, saber que una diócesis o un grupo de sacerdotes se preocupa de este tema. Es un tiempo en el que en el seminario de Vitoria, del que surge todo el clero de la diócesis, también de San Sebastián y de Bilbao, actualmente porque hasta el año 1950 solamente había una diócesis, había una espiritualidad sacerdotal, una espiritualidad misionera muy fuerte. Y en ese contexto había una necesidad, oye, necesitamos desarrollar esto, y una petición que se hizo al Vaticano de que nos dieran un territorio para poder desarrollarlo. Entonces, eso nos ha marcado durante años. Era una situación también de debilidad todavía en Ecuador, de las que son ahora ya iglesias locales constituidas y más fuertes. En ese momento las iglesias locales allí estaban más débiles y necesitaban más apoyo de fuera. Ahora ya la situación es diferente. Entonces, pues progresivamente, en un primer momento hay una presencia como muy fuerte del clero vasco en determinadas zonas de territorio, primero en Ecuador y luego en otros países de Latinoamérica. Luego a medida que crecen las iglesias locales, pues lógicamente el clero extranjero se va haciendo cada vez menor. Y, bueno, pues hemos ayudado a alumbrar, espero, que con sencillez y ciertamente con historias muy interesantes y algunas heroicas durante muchas décadas, pues esta experiencia. Y ahora ya es otro momento. Es otro momento. Pero sigue habiendo esa inquietud misionera en nuestro pueblo. Ciertamente todavía sigue habiendo muchas personas que apoyan la idea de la misión y la necesidad de la misión también en el País Vasco. Lo que pasa es que son, ya como sucede en otras cosas también, gente de una cierta edad. Y en ese sentido vamos a ver si podemos mantenerlo y renovar también algunas personas, quizá no tantas como ha habido en otros momentos, pero bueno, sí, mantener también la animación misionera. Sí, señor. Bueno, hemos hablado también de la Comisión Episcopal de Misión y su cooperación entre las iglesias a la que usted ya pertenecía antes, pero que desde la semana pasada, que se hizo la Asamblea, ya se ha creado una nueva comisión. ¿Para qué cree usted que sirve una comisión de este estilo? ¿Qué es lo que le gustaría a usted que sirviera esa comisión? A mí me viene muy bien saber esto porque soy el secretario de la comisión. Entonces así sé lo que quieren los obispos. Pues yo lo que creo que tenemos que hacer nosotros es ese espíritu misionero que existe, fortalecerlo, desarrollarlo, animarlo, hacer que se extienda nueva gente que quizá no ha tenido la experiencia. Yo creo que estamos, como muchas veces se dice, en tiempo no tanto de discursos como de experiencias. Y en ese sentido es muy importante que mucha gente pase por la misión. Sabemos, algunas veces se dice, ¿no?, que los jóvenes, bueno, pues tampoco se comprometen, a pesar de que hayan tenido una experiencia misionera de tres meses o de un verano. Pero yo sí creo que es muy bueno mantener eso y en la medida en la que también los seminarios se puede, de alguna forma, animar toda esta dimensión misionera como elemento fundamental. Sabemos también que ahora hay una necesidad muy grande de misionar aquí mismo, ¿no? Pero yo creo que es un enriquecimiento enorme y si lo perdiéramos sería una pérdida muy grande si resulta que personas de aquí, gente que de alguna forma surge de nuestras iglesias españolas, no tuviera la experiencia de compartir, de ir, de enriquecerse y de venir aquí contar un poquito la experiencia que he tenido. ¿Has estado con el Papa alguna vez? Sí. Con el Papa Francisco. Sí, sí. Además tengo una cosa que me llamó la atención. Había una fila de como de 100 obispos y yo creía que él no iba a saber nada de mí. Y cuando llegué, él, sin decirle yo nada, solamente le dije, débiluado, me dice, o sea que tú has estado muchos años en Latinoamérica. Y luego va y me dice, cuando te nombramos obispo, uno me dijo al oído, este es más ecuatoriano que gallego. O sea, gallego para el Papa, para los argentinos son españoles, ¿no? Los españoles. Entonces, pues, me sorprendió mucho de cómo se podía acordar una fila tan larga de algún detalle. A lo mejor el Papa tenía como yo ahora mismo un pinganillo donde te van soplando cosas y le van soplando este obispo. Es posible, es posible. Es así. Este Papa valora mucho la misión, ¿verdad? Y está como empujante con la misión. Sí, sí. Yo creo que viene de una sociedad que es secularizada a la Argentina y en ese sentido él ha tenido una experiencia de promover misión allí y promover también, digamos, esa dimensión de los sacerdotes, de que vaya a las casas, de que se encuentre con la gente, de que estén en la calle, y eso le marca porque eso está, de alguna forma, intentando extenderlo también en otros sitios, en otros ambientes y en Europa, pues, es un desafío para nosotros porque estamos acostumbrados a que nos vengan, pero la gente ya no va a venir. O vamos nosotros y les encontramos y realmente ven en nosotros algo que merezca la pena o si no, esto está complicado. Me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero ha dicho lo que acaba de decir, de visitar las casas. La iglesia latinoamericana hay más cercanía por parte del clero, me parece, ¿no? Nosotros aquí a lo mejor tenemos un poco más de distancia y esperamos eso justamente que vengan antes de que nosotros acercarnos a la gente. Latinoamérica, usted iba a las casas con... Sí, hay una tradición también de más cercanía, que está mucho más centrada en el tema espiritual, es decir, en el acompañamiento, por ejemplo, sacramental, en el acompañamiento también en lo que se refiere a todo el tema de la estructura de catequesis, de transmisión de la fe, eso es muy importante. Quizá la parte que está más débil en la iglesia latinoamericana, sobre todo en los países andinos, que son los que mejor conozco yo, desde Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pues esto es el tema del compromiso caritativo y social. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, pues porque los sacerdotes no tienen ingresos, no tienen salario y entonces tienen que buscar también una forma de sobrevivir y en ese sentido, pues el tema de caritativo y social, pues realmente es muy importante, pero quizá no es la prioridad en algunos sitios. Vamos a acabar porque ya va a ser la hora, pero me gustaría, don Joseba, que ahora supongamos que están viéndole, vamos a poner, 100.000 jóvenes. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Ahora tiene usted la oportunidad de hablar a 100.000 jóvenes que le están viendo. ¿Qué les diría? A 100.000 jóvenes. A 100.000 jóvenes españoles que están aquí, interesados en la misión. Ya me pongo nervioso yo con tanta audiencia, pero en todo caso yo les diría que si tienen la oportunidad de poder tener una experiencia de misión, de conocer a la gente en otras culturas, en otros países, de conocer a los sacerdotes y religiosas y religiosos misioneros que están trabajando ahí, de ver qué tienen en su corazón, cómo viven y la alegría y el entusiasmo con la que se vive la experiencia de misión, que no pierdan esa oportunidad, que vayan, que sea mucho o que sea poco, que conozcan por experiencia lo que esto significa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.